Y un nuevo capítulo de Mecheras, en este caso en un supermercado de La Plata, 2658 el lugar. Fíjense, a ver, la que está delante, y esto me parece que es un error de cálculo, ahí va, miren cómo metió cosas en la bolsa, la que está delante me parece que tuvo un error de cálculo. ¿Por qué? Porque piensa que una cámara del otro lado piensa que es la única cámara que hay en el supermercado. Cuando tuvieron en cuenta esta cámara que la hizo. Exactamente, y ahí empiezan a meter productos. Y un supermercado chino que tiene más cámaras que un gran hermano, ¿no? Generalmente los supermercados chinos la tienen. Y obviamente cuando pasan estas cosas, después sacan la fotito y te escrachan, ¿no? En la puerta vos tenés todas las fotos que no es, digamos, los DNI que se perdieron, sino la foto de todos los delincuentes y todos los que roban dentro del comercio. ¿Con qué velocidad manipulan los productos? Pero fíjate que la bolsa, fíjate que la bolsa ya tiene en el hombro, voy a gesticular, y queda como, viste, cuando vos haces presión que se abre. La abertura, digo, queda más prominente, por lo tanto en el agujero que queda va metiendo cosas. Y va, apunta directamente, jambú, crema enjuague, ¿no? Que están carísimos, Gastón. Much más caros. Los jambúes de primera marca, 8.000, 9.000, 10.000 pesos. Sí, 10.000 pesos, hay hasta de 12.000. Y los más económicos tenés de 3.000 pesos en adelante. Y el básico, que es el de la S, que es el que por ahí usa el grueso, que vos decís, bueno, ni barato ni caro, está entre 4.000 y 5.000 pesos, más o menos el pote grande. Por lo tanto, fíjate la cantidad de potes que pone, no solo jambú, sino que pone también otros productos de limpieza, creo que cremas, o esto, ¿cómo es que se llama? No crema enjuague, sino paralizar, crema paralizar el pelo. Claro, sí, para peinar sin enjuagar. Exactamente, esas cosas que son carísimos, por lo tanto, no es, obviamente, un robo famélico, son mecheras. Y seguramente, cuando este video se viralizó, otros comerciantes de la zona la tienen identificada, porque no es que se largan directamente ahora para ir a robar. Decís, bueno, vamos a robar shampoo ahora y es nuestro primer delito. Estas mujeres vienen acechando, inclusive en otros lados. No digo ahí, ¿saben por qué? Porque si hubiesen robado en otro momento ahí, la cámara las captaba, el dueño del supermercado ya hubiese puesto la foto y automáticamente no las iba a dejar entrar, ¿no? Ahora, la condena para este tipo de delitos, ¿cuál es? Porque entran y salen, o me equivoco. Hurto, no pasa nada, no tienen condena. Menos de tres años, año y medio, dos años como mucho, a lo sumo. Si no tenés antecedentes, seis meses de prisión en suspenso, por lo tanto, quedás libre, obviamente. A ver, sí le decimos lo mismo, porque todos dicen, menos de tres años no es de cumplimiento efectivo. En realidad, todas las condenas son de cumplimiento efectivo, pero siempre se toma como referencia que menos de tres años, si no tenés antecedentes ni nada, y más en una estructura como la nuestra. ¿Más? No, digo que nuestra estructura, digo, vos no podés poner en la cárcel a alguien como está todo colapsado. Todo es de cumplimiento efectivo, seis meses, un año, sería bueno, digo, como para que dejen de hacer este delito, de cometer este tipo de delitos. Pero, ¿a dónde la ponés? ¿A dónde la ponés? ¿Algo? ¿Algo? ¿A dónde la ponés? ¿En una cárcel con un violador? ¿En una cárcel con una asesina? ¿Acele a hacer trabajo comunitario? No sé, algo. Yo creo... Que lo paguen de alguna manera. No puede ser que entren, hagan el trabajo de mechera, se vayan, vuelven a robar en otro lugar. Yo creo que, bueno, por eso mismo, yo creo que, a ver, por lo que pasa que si vos, digamos, hay que ver qué hurto es, ¿no? Si es robo famélico, es una cosa, este tipo de robo es otro, este tipo de hurto. Yo diría algo, algún trabajo comunitario, alguna cantidad de horas que vos decís, el Código Penal te establece una condena, condena, entre comillas, de 40 horas mensuales de tareas comunitarias. Después, digamos, se definirá en dónde, cuándo y cómo. Y algo que duela, o sea, que vos decís, porque la gente, ¿viste muchas veces, cuando no sentís el amor de ser solidario? Digo, te joden, ¿me entiendes? O sea, uno va y hace algunas cosas de corazón, pero si estas mujeres, el lugar está robando, el lugar está en la casa mirando el celular, tienen que estar haciendo tareas comunitarias. No sería mala idea, habría que implementarlo, ¿no?